El curso que hicimos desde Diputación estuvo muy bien planteado, el temario fue muy completo, tocando todos los puntos, además de asistencia social, también sanitaria, nos enseñaron también un poco de psicología, cómo poder tratar o no a la gente, y podría mejorar en el tema de que los cursos, sobre todo tan largos, deberían de tener certificado de profesionalización. Es un proyecto europeo gestionado directamente por la Deputación Provincial de Lugo, e cofinanciado nun 80% polo Fondo Social Europeo.